El amor Que me ha dicho que me quiere Que soy hallada, seré su amor En mi alma renacida La esperanza de mi amena El amor que lo he soñado Al fin llegó a mi corazón Mírame con la magia de tus ojos Bésame con el fuego de tus labios Quédeme Tu vida que es mi vida Quédame, bésame, quédeme Quédeme Con tu vida que es mi vida Mírame, bésame, quédeme 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 Quédeme